...que hemos tenido, han expresado su solidaridad con la Unión Nacional de Trabajadores. Al igual que el compañero de la SIGA de Galicia, que nunca perdió la esperanza de estar presente en la Unión Nacional de Trabajadores, y el compañero de la SIGA de Galicia, que nunca perdió la esperanza de estar presente en la Unión Nacional de Trabajadores, y el compañero, al que ganimosamente llamamos mucho. Igual que la compañera Sumara, que representa a la CUS de Brasil hoy en este reto, y que también ha hecho un acto de presencia en nombre del pueblo brasileño. Y una delegación...